Tras el accidente automovilístico de Alan Pulido, parece que la ecuación se complementa con la fiesta. Y es que el susto que dio el atacante al parecer se desarrolló al ritmo del rap. De acuerdo a un video publicado por Fabián Luna, el delantero de Chivas asistió al concierto de Bad Bunny previo al altercado donde ocupó un lugar privilegiado y no bebió cerveza, pero sí degustó champagne. Pulido no viajó a Veracruz consecuencia de una lesión en su pierna derecha, pero eso al parecer no lo limitó para salir a altas horas de la noche, ya que el show de Bad Bunny comenzó cerca de las 9 de la noche. El equipo ha informado que el auto del modelo Audi R8 fue impactado por otro automóvil, mientras el mismo futbolista envió un mensaje de agradecimiento por la angustia que causó a Costa, tal vez, de una buena noche. Se puede hacer realidad, parece que sí, Karim. Parece que el Piojo Herrera ya está en Ablas con el América para regresar al nido.